Buenas, en este vídeo os enseñaré cómo completar los desafíos de la misión Corre por tu vida en Hitman Assolution. El juego nos permite reiniciar el punto de control cuando queramos. Gracias a ello podremos completar un desafío y cargarlo para conseguir otro desafío distinto. Usaré esta ventaja para enseñar cómo conseguirlos uno a uno. Si buscas un desafío en concreto, en la descripción del vídeo encontrarás el momento en el que enseño cómo conseguirlo. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Ay, cojones! ¿Te crees que esto es? ¡Meto ahí, viejo! ¡Pero qué es! No tienes por qué hacer esto ¡Seguid apuntando! Escuchadme muchachos, no quiero que me diga una piedra Zona asegurada, ni rastro del criminal ¡Seguid apuntando! ¡Todo despejado! ¿Lo has oído? Vienen unidades de todos los distritos Desde Edison Park a Hyde Park Sí, ya, sí, todo por un tío Tiene que ser gordo Tiene que ser gordo ¡Central! Necesitamos una ambulancia Tenemos un pos... ¡Pero qué! ¡Es imposible! ¡Está lento! ¡Espera! 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 ¡Muñé! ¡Espera! ¡Aquí! ¡Um! ¡Uuuh! Tenéis un sitio muy bonito ¡Eh! ¡Eh! Ven un momento ¡Eh! ¡No llevas en la batalla! ¡No! 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 ¡Hay que resucitarse del material! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es la materia? ¡Ay, que beso decía el material! ¡Oh! 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 ¡Se puede acercar, tío! Tenemos un problema Peñal la zona Venga ¿Qué pasa? Es la policía Hay que deshacerse del material Vaya, vaya Eso sí que son pupilas dilatadas Estáis de mierda Te apuesto un millón de pavos A que te conozco de algo ¿Quieres saber algo divertido? Hay que deshacerse del material No, 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 no No, no, no Estoy en ello Eh, ¿hay alguien ahí? Como pensábamos, una radio Ah, vale Hostia puta, mirad lo que tenemos Muchachos, mirad esto El sargento va a hacer el agosto con esto No sé tú Pero yo veo un yate en mi futuro No, a ver Espera un momento Ven, ven un momento Te conozco Las manos arriba Ah, mierda ¡Ay, mierda! ¡Caramba! ¡Ay, mierda! ¿Qué pasa? Sí, se ha oído un ruido raro Te toca Sí, sí, ya voy Algo Zona asegurada, ni rastro del criminal Zona asegurada, ni rastro del criminal ¿Qué? 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 ¡Cáltese! ¡Esto no puede ser! ¡Señor! ¿Puede ser donde está? ¡Señor de la mujer de la habitación! ¡Esta es capaz! ¡Esta es capaz! ¡Llamas atentamente y arricide que te hicimos lo que es la parte de la acera! ¡Debemos poner a ese cabrón! ¡Sí, señor! ¡Recibido! El sospechoso viene directamente hacia nosotros. No tendremos otra oportunidad. Los chicos de Meyers están a punto de ponerse al mando. ¡No! 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 ¡Escuchadme, muchachos! ¡No quiero creer que hay una piedra que cober! ¡No dejaré que escape! ¡Sí, sargento! ¡Eh, Fizzano! ¡Encuentro las luces! ¡Recibido, sargento! ¡Recibido! ¡Y que alguien me traiga los planos de este lugar! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué coño pasa con Fizzano? ¡Deberían mandarlo al puto Shogunash! ¡Tenemos que asegurarnos de que todo esté bajo control! ¡No quiero que nadie entre o salga sin que yo lo sepa! ¡Fizzano! ¿Dónde están las putas luces? ¡Ya era hora, joder! ¡Ya era hora, joder! ¡Ya era hora, joder! ¡Ya era hora, jodida! ¡Ya era hora, joder! Oye, ¿estás ahí? ¿Sí? ¡Vamos! Vale, estamos en ello. ¡Chachos, manteneos alerta! A ver si Pinzano termina de una puta vez. ¡A los de Sock! 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 ¡Comprobad la nave del tejado! Quizás haya pasado a otro edificio. ¡Cambio! ¡A los de Sock! ¡Recibido! ¡A los de Sock! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Shh! ¡Si! ¡Aviso a un tren! Por favor, agupo! Aviso a los pasajeros... Todos los andenes están cerrados momentáneamente. ¡No se acerquen a los trenes! ¡Avisto a los pasajeros! El tren que se aproxima al andená no es de uso público. Por favor, alejense del anden. ¿Hola? Sí, lo siento. ¿Eh? ¿No? No, 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 no te subas a ese ferry. ¡Vamos, tío! ¡Tienes que esperen! Tío, estaré allí 20 minutos, te lo juro. Escucha, nos han ordenado que cancelemos todos los envidios cambiarios. Una investigación sobre un asesinato. Ya he cerrado todas las vías. Sí, estoy bastante segura de que pueden... Hola, Abby. ¿Hola? Sí, no, aún sigo en la estación del centro. Oye, oye. ¡Ay, pues de laicia! ¡Apí, por favor! Pasa gara, para wunderbar un trato de clases de la calle. ¡Poque se puede ver el T-7! ¡Apí, por favor! ¡Tiene la clases de la calle! ¡Apí, por favor! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.